un poquito, pero por las redes mira, los hago famosos en un ratito les doy, les doy, les doy con mis videos para levantarlos, que llenen sus páginas, que crezcan y todo y sin quitarles mucho como como en otros lados, o sea a ver wey, no mames se trata de hacerlos famosos en la música wey no en las redes sociales como tú, o sea ellos no quieren ser los pendejos de las redes sociales wey, no mames ellos quieren ser famosos en la música, y dime tú que has hecho en la música digo, porque no tienes nada en la música, nadie te contrata metes 90 agentes cuando una empresa agarra un grupo, ya es porque ya tiene grupos famosos, que los ha hecho famosos, estamos hablando de un The Records, estamos hablando de un RV Music, estamos hablando de un VIP Music pero no mames cabrón, tú qué les vas a ofrecer, van a ser los pendejos del TikTok y de las redes sociales todo mundo se va a burlar de ustedes igual que se burlan de mí no mames cabrón, deja a los chavitos en paz y dedícate a ser el pendejo de las redes sociales wey no mames el pendejo de las 11